¡Hola amigos! ¡Hola Gary! ¡Sacamos una nueva gelatina bicolor! ¡No lo puedo creer! ¡Veanla! ¡Invite para un litro! ¡Se ve muy sabrosa! ¡Nosotros que estamos aquí vamos a ver si sirve o no! ¡Espero que sí pase la prueba! ¡Es de Gary! ¡Para sus peques y para ustedes! ¡Se van a necesitar una gelatina Gary bicolor! ¡Hay dos diferentes sabores! ¡Y agüita porque es de agua! ¡Nosita les vamos a explicar cómo se hace! Instrucciones de preparación En un tercio de taza de agua hirviendo, agrega el polvo del sobre sabor frambuesa Y agitar hasta disolver por completo Y reserva Y este es el sobre Entonces este sobre se va a disolver Primero se va a poner a hervir Un tercio de taza de agua Un tercio de taza de agua A ver Más o menos el tercio de taza de agua es así Vean Ya que hervió el agua Ahí se va a disolver el sobre de frambuesa Que es este Vean es el más delgadito Es más chiquito Este es frambuesa y el otro es mora Es más grande Entonces ya se abre Y ahí lo van a poner Y se va a mezclar ahí Hasta disolverse bien Así con un batidor de globo o puede ser una cuchara Huele rico Huele muy bien Huele muy sabroso Huele muy sabroso Huele como a paleta De esas rojas Y dice Se agita Hasta disolver Por completo Y reserva Así se va a mezclar bien Y ya se va a reservar ahora en dos tazas de agua hirviendo se va a agregar el polvo de sabor mora y se va a agitar hasta disolver y posteriormente agregar una taza y media de agua muy fría y agitar hasta incorporar por completo se van a poner dos tazas de agua y se va a dejar que hierva va a desolver el sobre de mora y el agua está bien de aceite y molde y las gelatinas son unas chiquitas puede ser el ajá individual las gelatinas están bien y así tiene el aerosol y mejor el spray perdón y sabe como vaya a salir esta gelatina que maca gary pienso como saldrá sin color ustedes niños no saben si saldrá bueno mientras está calentando el agua para la otra gelatina ponen una taza y media en su refrigerador que dice que se necesita agua muy fría ya después ya que hirvía el agua ahora dice agrega el polvo del sabor mora y agita hasta disolver y luego lo que ahorita vi de esta gelatina es que no necesitas dos porque luego cuando hacen este tipo de gelatinas combinadas se necesita dos gelatinas si comprar dos y esta ya viene nomas con una bueno eso es lo que ahorita me ha gustado pero nomas compramos una y ya vienen los dos colores si hay de diferentes sabores verdad ajá aquí dice que hay mora frambosa mango limón y piña sandía son de gary de color si muy bastante gary gary siempre piensa en nosotros y nos consienten posteriormente agrega una taza y media de agua muy fría muy fría y agita hasta incorporar por completo con una taza muy identity una taza la cebajitas Lucas aqui Lucas esta aqui atento y laванaria si quiero ver exciender exacto esa mente como dice tu color Mi color, mi color, mi color, mi color, mi color, a ver si no, nada más están jugando con nosotros. Ya dice, vierte la preparación de la gelatina sabor mora en un molde o pueden ser ocho moldes individuales hasta llenar tres cuartos de capacidad. Ya tiene su molde engrasado y ya se va a poner. Y para que lo caiga bastante, de golpe. Ya después dice, con la ayuda de una cuchara, vierte la gelatina sabor frambuesa cuidadosamente por la pared del molde. Si es el molde individual es igual, disuelve. Y refrigerar hasta que cuaque y desmoldar. Vamos a hacerlo, a ver. Con cuidado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya refrigerar hasta que cuaje y desmoldar. Sí, de rato nos vemos cuando ya vayamos a hacer. También les iba a decir que en vez de poner una taza y media, le ponga nada más una taza de agua fría, para que quede mejor. Y así quedó la gelatina, mi color, muy rica y sabrosa. ¡Vale! Y si se ven los dos colores, ¿verdad, Lucas? Sí, se ve muy sabrosa. Se ve moradito. Y azul. Y azul. Sí, muy rica. Y recuerden que lo hago con mucho, mucho amor y saborcito para ustedes. ¡Vale! ¡Guau! ¡Deliciosa! ¡Mi color! ¡Nueva! ¡Es nueva de Gary! ¡Te la recomendamos! Y al rato la vamos a probar, ¿verdad? Bueno, ahorita, porque ya... Sí, porque ya se me antojó. Ya se antojó. ¡Deliciosa! Y toma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.